Bienvenidos y bienvenidas al Censo y encuesta del Sistema Nacional de Abastecimiento 2024. Dicho Censo y encuesta se encuentran dirigidos a los operadores del Sistema Nacional de Abastecimiento y constarán de dos pequeñas etapas, la primera de Censo y la segunda de una pequeña encuesta. Etapa de Censo El desarrollo de la etapa de Censo inicia con la recepción del correo electrónico de asunto, credenciales para participar en el Censo del Sistema Nacional de Abastecimiento 2024, el cual debe estar en su bandeja de recibidos o en su bandeja SPAN. Dentro de dicho correo electrónico se encontrará información personal como su nombre y su DNI, los cuales deben ser verificados, también su usuario y contraseña con los cuales ingresarán al sistema, los cuales inicialmente son su número de DNI, pero posteriormente cambiarán. También se incluye el link de acceso al aplicativo para completar el Censo, un videotutorial de cómo completar esta etapa y datos de contacto en caso se presente algún problema. Para iniciar esta etapa debemos dar clic en el link del aplicativo. Una vez dentro del sistema, si es la primera vez que ingresamos, el sistema nos pedirá ingresar nuestra clave actual, es decir, nuestro número de DNI, y crear una nueva contraseña. La nueva contraseña debe ser alfanumérica, es decir, tener letras y números, no tener espacios en blanco y tener de 5 a 15 caracteres. Una vez completada esta información, debemos dar clic en Actualizar contraseña. Una vez creada nuestra contraseña, el sistema nos llevará a la pantalla de inicio, donde debemos ingresar nuestro usuario, la nueva contraseña creada, y en Diagnóstico debemos seleccionar la opción de Censo y encuesta del Sistema Nacional de Abastecimiento 2024, y posteriormente dar clic en Iniciar sesión. Una vez que hemos ingresado al sistema informático, debemos dar clic en la opción Censo Servidores, y posteriormente en la opción Ficha de responsables. Dentro de dicha sección, encontraremos las instrucciones para completar dicha etapa, así como un videotutorial de cómo completarla. Una vez que hemos leído dicha información, debemos dar clic en He leído las instrucciones y aceptado las condiciones, y posteriormente en Iniciar censo. Una vez que usted ha ingresado a completar su censo, se le pedirá llenar esta ficha censal. Primero se le pedirá información de datos generales, en la cual registrará datos personales y datos laborales, Luego, en Formación Académica, le pediremos información del nivel educativo máximo alcanzado, de estudios universitarios, estudios de maestría y estudios de doctorado. En el bloque de conocimientos, se le pedirá información de sus conocimientos en ofimática, en idioma, en otros estudios relacionados al puesto que ocupa, y de certificaciones obtenidas. En el cuarto, se le pedirá experiencia laboral, tanto a nivel general, a nivel del sector público, y en su puesto actual, así como el detalle de años de experiencia específica que tiene en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y por último, se le dará unas opciones de funciones que desarrolla, en la cual deberá seleccionar como mínimo cinco de estas. Adicionalmente, tendrá la opción de poder agregar funciones adicionales que no se le haya presentado en las opciones anteriores. Una vez que hayamos completado toda la información solicitada en la ficha censal, debemos dar clic en Finalizar Ficha. Si existe algún error, el sistema nos alertará. Una vez que se haya corregido dicho error, debemos seguir el mismo paso, y el sistema nos dará una notificación de que la ficha censal se ha finalizado exitosamente. Dado que la información llenada en la ficha censal debe ser verídica y tener carácter de declaración jurada, debemos descargar esta ficha censal, revisarla, firmarla y volver a cargarla al sistema. Para ello, haremos uso del botón Generar Ficha, descargaremos toda la ficha completada, la revisaremos, procederemos a firmarla y luego haremos uso del botón Subir Ficha. Aquí seleccionaremos el archivo que ya hemos firmado y procederemos a dar clic en Cargar Archivo. Etapa de encuesta. Una vez que ha culminado con la etapa de censo, le llegará un correo electrónico de confirmación de cumplimiento de esta etapa. Dentro de dicho correo, le llegará el link de acceso a la segunda etapa, la etapa de encuesta. El ingreso a dicha etapa puede ser mediante este link o también le llegará otro correo electrónico con el usuario y contraseña, el link de acceso al sistema y los datos de contacto en caso surja algún inconveniente. Para ingresar al sistema, debe dar clic aquí. Una vez dentro del sistema informático, debemos completar nuestro usuario y clave, que son los mismos que usamos en la etapa de censo, seleccionar la encuesta del Sistema Nacional de Abastecimiento 2024, completar el código y dar clic en Iniciar sesión. A continuación, el sistema mostrará un mensaje de bienvenida con el objetivo de la aplicación de dicha encuesta y las principales instrucciones para ejecutarla. Una vez que se haya leído dichas instrucciones, debemos dar clic en He leído las instrucciones y Acepto participar en la encuesta y posteriormente en el botón Iniciar encuesta. Una vez que haya iniciado la encuesta, deberá completar unos datos de contacto y dar clic en el botón Siguiente. A partir de entonces, se le presentará una a una las preguntas de la encuesta, las cuales deberá completar hasta llegar a la pregunta 24. Recuerde que todas las preguntas son de carácter obligatorio. Una vez que haya llegado a la pregunta 24, deberá completarla y dar clic en el botón Finalizar. Si está seguro de hacerlo, debe dar clic en el botón Sí. Con ello, culmina su participación en el censo y encuesta al Sistema Nacional de Abastecimiento 2024. Si usted es responsable de registrar a todo el personal operador del Sistema Nacional de Abastecimiento de su entidad, debe seguir los siguientes pasos. Primero, deberá ingresar nuevamente a la plataforma de censo. Para ello, deberá buscar el primer correo que le enviamos con las credenciales para participar en el censo y luego dar clic aquí en el link del aplicativo. Luego, debemos ingresar nuestro usuario y clave y seleccionar el censo actual, que es el censo y encuesta del Sistema Nacional de Abastecimiento 2024 y dar clic en Iniciar Sesión. Una vez dentro del sistema, damos clic en Censo Servidores y luego damos clic en Monitoreo de Censo. A partir de entonces, los jefes, jefas o responsables de las oficinas de abastecimiento tendrán habilitado el módulo de monitoreo de censo. En dicho módulo podrán registrar a los operadores del Sistema Nacional de Abastecimiento a su cargo y también poder monitorear el avance de ellos respecto al censo y a la encuesta. Para poder registrar a los operadores del Sistema Nacional de Abastecimiento en su entidad, deberá hacer uso del botón Registrar Servidores. Dentro de dicha opción, tendrá dos formas de cargarlos. Uno de manera individual, es decir, llenando los datos de cada operador, o de manera masiva, en la cual descargará una plantilla que le pedirá los datos personales de los operadores. Luego deberá cargar dicho archivo con Seleccionar Archivo y finalmente dar clic en Cargar Archivo. Una vez que haya hecho esos pasos, tendrá un listado del personal a su cargo. Una vez que haya culminado con registrar a todos los operadores de su entidad que desarrollan alguna función en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, tendrá un listado similar a este, en el cual podrá monitorear el avance de sus operadores en las etapas de censo. Adicionalmente, se le habilitará algunas acciones como poder editar los datos del servidor como correo y teléfono, volver a habilitar la ficha censal de este servidor en caso deba modificarla, notificar nuevamente al servidor, su usuario y clave, poder eliminar al servidor en caso ya no labore dentro de la entidad, y por último, validar la ficha censal. Esta validación es la última acción que le corresponde como jefe responsable de la oficina de abastecimiento. Al hacer clic dentro de esta opción, usted podrá ver toda la información que los operadores han completado en su ficha censal, y sobre todo, deberá verificar que corresponda a las funciones que han completado como las que desarrolla. Una vez que haya verificado dicha información, deberá dar clic en el botón Validar ficha y posteriormente en el botón Sí. Dicha acción deberá desarrollarla para cada uno de los operadores. Una vez que todos sus operadores se encuentren en el estado validado, habrá culminado su función como jefe responsable de la oficina de abastecimiento. Gracias por participar del Ciencio y Encuesta del Sistema Nacional de Abastecimiento 2024. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos al siguiente correo electrónico y Central Telefónica. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.